Rusia está en boca de todos. La vacuna Sputnik se ha repartido en más de 50 países, incluido México. La primera vacuna en aprobarse en el mundo para hacerse el desarrollo que menos generó confianza a ser el principal jugador en la lucha contra el COVID-19. Pero ¿cómo es que Rusia logró que en tres meses la vacuna Sputnik V generara tal confianza en el mundo y cómo planea utilizarlo a sus intereses después de la era post-COVID? La COFEPRIS autorizó el uso de emergencia en México de la vacuna Sputnik V. Ante la duda que ha surgido en los días recientes por la eficacia de la vacuna rusa contra el coronavirus, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue tajante. México no comprará vacunas patito. Contexto histórico. En 1957, la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite creado por el hombre. El Sputnik V dio inicio a la carrera espacial en medio de una guerra fría con Estados Unidos. Esto representó la crecida de una tensión muy importante entre Occidente y la Unión Soviética, ya que fue Rusia quien pisó el acelerador para demostrar su poderío frente al capitalismo, algo que Estados Unidos no iba a dejar que pasara. Ahora, a 63 años después de la guerra fría, se están configurando un nuevo escenario mundial, la era post-COVID. Con Vladimir Putin al frente, Rusia ha tomado un nuevo giro para posicionarse como una potencia que compita frente a Estados Unidos y China, y la pandemia representó una oportunidad perfecta para incrementar su poderío en todas las regiones. En agosto 11 del 2020, el presidente Vladimir Putin anunció la primera vacuna registrada contra el COVID-19, pero la comunidad internacional recibió con escepticismo la efectividad de dicha vacuna, ya que no existían resultados transparentes sobre su investigación. Pero ese escepticismo cambió completamente en tres meses. ¿Cómo lo hizo? Fácil. Una vieja aliada. La propaganda. Por siempre, Rusia ha sido experto en lo que académicos en política llaman poderío blando, que consiste en que un Estado pueda influir sobre otros países a través de la cultura y la ideología. Ya sea con el ajedrez o los Juegos Olímpicos, el pueblo ruso ha destacado en eventos internacionales. Con la vacuna Sputnik V pasa lo mismo. El gobierno ruso ha marcado la carrera por influir en el combate de las pandemias más grandes de la historia reciente, sobre todo en países pobres. Los medios estatales, como Russian Television, presentaron el hecho como una prueba de liderazgo científico sobre Estados Unidos y el Reino Unido. Y en redes sociales pasa lo mismo. Y es que podemos notar que existe una gran cantidad de contenido en el que intentan cambiar la percepción de la vacuna. ...estra que la Sputnik V es el único fármaco que no ha generado efectos adversos graves entre los pacientes. Las autoridades... Estoy revisando las redes sociales de Sputnik V y resulta interesante cómo se están promocionando a través de Twitter y Facebook. Si tú buscas información en redes sociales sobre la vacuna, la mayoría del contenido hablará favorablemente sobre Sputnik V. A inicios de febrero, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que la COFEPRIS autorizó el uso de la vacuna rusa y en el que México compraría 12 millones de vacunas que llegarían al país en los siguientes tres meses. A pesar de que la investigación de la vacuna Sputnik V continúa en la opacidad, varios países de Latinoamérica avalaron su uso sin resultados concretos, entre ellos Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, México y Nicaragua. ¿Cómo esto afectará las relaciones diplomáticas? Con Donald Trump frente al poder, Estados Unidos parecía retirarse de la influencia internacional, pero ahora Joe Biden parece que quiere recuperar esa influencia de Estados Unidos frente al mundo. En una entrevista reciente, Joe Biden calificó a Vladimir Putin como un asesino, luego que el gobierno ruso intentara asesinar al opositor Alexei Navalny. Esto parece incrementar más las tensiones de ambos países, pero no hay que olvidar que se están disputando quién será la siguiente potencia una vez que superemos la pandemia del COVID-19.